¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Acá hay un cofrecito Quiero que me toque La P90 Si, recién me doy cuenta que tengo esto Ok, no sé cuántas kills tengo porque no las quiero ver Pero sé que llevamos bastante No sé cuántas llevaremos Ok, se imaginan que supero mi récord de kills Pero con su fusil O sea, el récord en general De contar las armas Pero con su fusil lo supere Nunca hice un reto, solo su fusil Ok, bien, uno abajo Ok, hay uno acá, a ver Perfecto, está un reto acá Faltaría otro Ah, ya está Acá atrás A ver Ok, bien Bueno, si quieren ver retos así Bueno, también pueden ver el video anterior Que era cada vez que mataba a uno Yo tenía que cambiar de arma Así que si quieren Si quieren Ese reto creo que fue uno de los mejores Porque fue algo Muy original Que digamos Porque Va, capaz que lo subí a otro Pero ni idea Yo no vi todavía Entonces para mí es algo muy original Así que si quieren verlo Está ahí Me pareció uno de los mejores retos Que puedo hacer yo Bien Como me cuesta matar en En el agua Es muy complicado O sea Por una parte es fácil Porque se quedan más quietos los otros Pero Por otra es que te confunde Bueno Yo Recuerden que voy a dejar En la descripción El TikTok de mi hermano Que la verdad Para reírse Acaba de empezar Hace unos días Y para reírse Está buenísimo Perfecto 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 Me pregunto Que pasará En la próxima temporada O en O Que va a ir ocurriendo En esta temporada Di Eh No sé Que Que va a ir pasando Bueno El que quiere puede Decir Su idea De que va a pasar En los comentarios Bueno A ver Bien Estoy Un poquito Lagueado Pero Por suerte Esto es rápido El subfusil Es rápido Así que Está bien Cómodo No sé cuántas kills llevo Debo llevar 14 Por ahí 13 No sé cuántas Debo llevar Pero no me quiero fijar Porque Para no ponerme nervioso Ok 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 A ver si No tiene Ah Se fue Me voy a fijar Si no tiene El Subfusil Compacto Ok Había uno atrás Pero no importa Yo Me re voy No sé Sinceramente No sé dónde ir Voy a ver acá Si no hay uno En fincas Para mí Esta temporada Es una De De las Más difícil En De ganar Partidas Ah Que tengo Otra atrás Ah Que tengo Ahí está Bien 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 Ay El rifle De casa Cómo me llama Ok Allá hay otro Ay Se tiró Y se tiró al agua Si tenía la altura Y Ya está Tenía la altura Me podría haber matado Tranquilamente Me sorprendió Me sorprendió que salgan choclos Y repollos Y repollos Ahora Ya hay Coco Manzana Eh Choclo Banana Pimiento Pimiento Hay un montón De cosas Para mí Lo que va a ir pasando En esta temporada Es que va a ir bajando El agua Y cuando quede como El otro va a estar Todo destruido Y ahí va a pasar Algo Seguro Ok Ya me disparan De acá Ok Estos son los últimos O no Creo que sí Vamos Creo que son los últimos Creo que es el último ¡Vamos! ¡Victoria! Bueno Les recomiendo Que vean el TikTok De mi hermano Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!